Hola que tal mi queridísima banda de youtube sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo más y pues bueno el día de hoy vamos a hacer este un breve vídeo no va a ser como tal cual un tutorial pero quiero explicarles y darles a conocer mi experiencia con este reemplazo de clutch que le hice yo mismo y de primera vemos que tenemos el motor hecho un asco luego le vamos a dar una lavada y pues vamos a continuar con este vídeo y les voy a estar platicando cómo fue el proceso que pasó si lo recomiendo que lo hagan ustedes o realmente si es mejor que lo lleven a un taller principalmente tienes que quitar muchas piezas digamos hablando de la admisión lo que ven aquí esos tubitos para poder despejar el área de la transmisión y de esta manera puedes tener más espacio para trabajar no de ahí vamos a quitar la batería todo lo que está debajo tenemos que desconectar todas las conexiones eléctricas de la transmisión y me parece que por aquí en el canal tienen un vídeo de cómo retirar esta parte de aquí aquí tenemos el soporte de la transmisión puedo retirar esta tuerca que se en la parte del medio digamos para poder liberar lo que es todo el soporte como les comenté tenemos de este lado el arranque que una vez que lo retire yo aproveche para hacerle pues digamos que una limpieza general y un poco de engrasado lo limpie le quite todo el mugrero y pues por aquí están los tornillos realmente sólo son tres tornillos se los voy a poner ahí con un circulito para que puedan verlos realmente está súper sencillo son esos tres por aquí esos dos de arriba y el medio que es con el que ya retiras completamente y en la parte de la conexión de arnés sólo son dos tornillos me parece que uno es 12 milímetros y el otro es 8 entonces con eso ya queda totalmente liberado el arranque principalmente hicimos el cambio de clutch porque teníamos ya la pasta algo desgastada entonces se barrea un poco la velocidad y obviamente ya meritaba llevarlo a reemplazar la pasta en esta ocasión lo hice yo porque en una ocasión llevé a que le cambiaran la pasta a mi auto y me estaba dañada el cilindro esclavo que va dentro de la transmisión lo conseguí en la agencia original y resulta que yo creo no se lo pusieron porque no duró ni un mes cuando mi carro ya tenía la misma falla empezaba a liquear por la parte de en medio y obviamente pues era esa parte ya que son piezas de plástico y se deterioran fácilmente de esta situación que me ocurrió decidí hacer yo todo el proceso si tenía un poco de pendiente por a la hora de no poder ejecutarlo bien pero no es muy complicado les recomiendo que sean que estudien un poco el tema antes de que lo vayan a realizar y en cuestión de dificultad yo le diría que es más o menos del 1 al 10 un 7 si tuviera las herramientas necesarias y herramientas me refiero a tal vez un gato hidráulico para bajar la transmisión o una plataforma para levantar el auto entonces todas esas cositas ayudan bastante ya que si no pues iba a ser un poco pesado bajar la transmisión así digamos que a mano vamos a liberar todo lo que es este las flechas ya saben quitando tornillos del amortiguador quitando link it y terminales de cremallera para poder digamos que hacer un poco hacia enfrente la pieza y liberar las flechas de la parte de abajo vamos a retirar lo que es el soporte de la transmisión únicamente lleva un tornillo a la transmisión y un tornillo a lo que es el puente de esta manera pues quitas uno de los dos y se viene todo como pueden ver ahí en medio de la transmisión está súper sucio mucho aceite tierra que ya se le hizo ahí como se ve mal no y está mal y de este lado tenemos los tornillos que en la parte de abajo son cinco seis tornillos retiramos todos los tornillos tanto los de abajo como los de arriba y estos dos cables o chicotes o como les llamen que vienen directamente de la palanca de velocidades únicamente se zafan hacia arriba en esa u como ven metálica más o menos por ahí tiene una un canalito donde va a ir incorporado a ese bracket o ese soporte de los cables de la palanca de velocidades una vez que ya retiramos eso nos vamos por la parte de arriba para poder quitar todo y si se fijan ya está muy suelto únicamente le está sosteniendo dos soportes de los laterales y pues vamos a seguir con este proceso yo te recomiendo que si no eres muy así de estarle metiendo a tu carro pues realmente si lo lleves a algún taller que sea de tu confianza no porque puede ser que sí pues no le instalen las piezas nuevas entonces hay muchos talleres que si lo hacen muy muy mal y otros que sí son muy buenos se trata de buscar recomendaciones para que no tengas que gastar dinero en vano como pueden ver aquí ya despegue un poquito la transmisión tenemos la parte del bloque del motor ya fijada con una torre y un gato hidráulico esperando pues para que caiga la transmisión vamos a retirar el tornillo de la del soporte de la transmisión y de esta manera va a ir cayendo déjenme les enseño por aquí tenemos los chicotes de la transmisión o los cables que van hacia la palanca y como les comenté únicamente van a zafarlos como si fuera un clip y de esta manera no lleva ningún seguro adicional simplemente es jalan y sacan y es todo realmente no hay manera de que se equivoquen porque digamos que un cable es más largo que el otro entonces a la hora de que lo vayan a poner de vuelta ya sea que le pongan una marca para saber cuál va en cuál o bien pues como les comento está un poquito más largo y no hay manera de que te equivoques tan fácilmente quitamos la manguera del clutch donde vienen las líneas del aceite y yo le puse por aquí una pinza con un cartoncito para que no salga tanto el líquido de frenos que es el que se comparte con el clutch y de esta manera no tire tanto a la hora de que lo desconecte recuerden que tienen que acomodar bien sus tornillos yo los tengo aquí pero básicamente sé de dónde son cada uno echenlos en una cajita con nombre o grábenlo o tomen una foto para que sepan de dónde están quitando los tornillos y no les vayan a faltar o sobrar tornillos a la hora de reinstalar su transmisión una vez ya todo quitado todos los cables de corriente de las tierras y todos los tornillos vamos a dejar caer nuestra transmisión poco a poco sobre nuestro gato hidráulico y con la ayuda de alguien más por la parte de arriba pues lo vamos a ir bajando poco a poco sin lastimar tanto la transmisión de esta manera pues digamos que sencillo obviamente hay muchas maneras de hacerlo y tal vez mejores que esta pero yo me quise arriesgar a hacerlo de esta forma entonces tengan eso bien en cuenta si ustedes quieren hacerlo y pues si no pues vayan a alguien y paguen para que se lo hagan en mi caso yo cometí un error o no sé si sea error le quite las flechas y empezó a tirar todo el aceite de la transmisión entonces tuve que comprar más aceite para hacerle el cambio digo ya le tocaba su cambio de aceite de transmisión pero no estaba planeado en mi presupuesto así que ni modo tuve que desembolsar dos mil trescientos pesos más para poder comprarle el aceite una vez que ya bajamos la transmisión si se pues adentro de la campana no en la que estaba jugando aceite es el cilindro esclavo este como les comento son de plástico y son piezas que suelen desgastarse bastante por lo tanto pues vamos a hacer la reparación y vamos a hacer la limpieza de todo lo que es la campana y en sí toda la transmisión ya que si lo vamos a subir y vamos a poner piezas nuevas pues no me gustaría que subirla tal cual como la bajamos no toda mugrosa y pues con desengrasante para motor yo usé un poco de gasolina también entonces con una brocha vamos a ir quitando y limando con un cepillo de alambre o sea fue un proceso largo no largo pesado a la por porque batallé mucho tiempo para limpiarla eso también tienen que tomar en cuenta ya de ahí pues lo demás fue muy sencillo poner y quitar piezas nuevas por viejas perdón viejas por nuevas entonces de esta manera vamos a proceder a limpiar todo a retirar lo que es la prensa y si se fijan en la parte de atrás vamos a ver ahorita el estado de lo que es la pasta que esta pues es la que hace la unión entre flywheel y la prensa si se fijan ya está desgastadilla ya llegó casi un poquito al metal no tanto porque todavía agarraba pero ya ya estaba casi en las últimas y como esta pieza es realmente la que salió de agencia hasta que ven en pantalla pues por eso decidí comprar el kit de clutch completo donde viene esta pieza totalmente nueva les voy a mostrar en la siguiente imagen tal cual lo que me venía en el kit que era el cilindro esclavo venía la pasta la prensa y esa esa pieza de plástica como para colocarlo y centrarlo eso es lo que venía en el kit del clutch que compré lo compré de agencia y me costó aproximadamente tres mil quinientos pesos lo agarré por fuera pero era pues digamos que de la marca nissen no entonces por ahí se pueden buscarlo en diferentes plataformas en internet para que puedan realizar el cambio como pueden ver el aquí el plato este el flywheel estaba un poquito raspado quise quitarlo para llevarlo a que lo pulieran pero el anterior mecánico que me hizo el cambio me barré uno de los tornillos y realmente me fue difícil quitarlo entonces dije bueno va a ser para el siguiente cambio tenemos que conseguir el tornillo para poder quitar esos ese plato y llevarlo a que le den una pulida y pues dejarlo bastante bien a pesar de que no lo llevé a rectificar el carro está funcionando bastante bien no he tenido ningún problema a la hora que subo este vídeo pues ya tiene dos tres meses que hice el cambio de del clutch y no me ha presentado ningún problema ningún liqueo la transmisión sigue sin todo ese marranero que se vaya abajo de aceite y pues bueno así fue como vinimos a realizar este trabajo algo más que les puedo decir es que de momento no tengo los torques que se utilizan para ponerle a todos los tornillos pero realmente uno cuando está desarmando está viendo o sintiendo la fuerza con la que lo quita y pues de esa misma forma lo colocas aunque lo mejor sería checar torques de ajuste y todo eso y hacerlo pues de manera más profesional aquí tenemos ya la campana pues totalmente diferente ya la limpiamos ya quitamos todo el marranero lo más que se pudo les comento fue una tarea un poco tardada y para poner el cilindro esclavo únicamente son dos tornillos 10 milímetros como pueden ver ya tenemos listo nuestro arranque nuestro nos llaman bracket o base de de soporte y aquí tenemos el nuevo cilindro esclavo totalmente nuevo como les comento este lo instalamos únicamente con dos tornillos 10 milímetros y antes de instalarlo lo vamos a engrasar porque éste pues obviamente resbala sobre ese vástago que se ve por ahí entonces para que fluya bien y no tenga digamos para que no esté en seco lo vamos a engrasar un poco el kit de clutch incluye ya el kit de clutch incluye ya la grasa para ponerle ahí entonces vamos a ponerle en toda esa área de roce y lo vamos a colocar con sus con sus dos tornillos 10 milímetros es muy sencillo ese taponcito plástico que ven ahí ahí es donde va a colocar a la manguera entonces lo van a retirar y luego van a conectar la manguera que viene directo desde el depósito de esta manera es muy sencillo colocarlo y como les comento realmente todo el proceso no es tan difícil es un poco tardado y se complica a la hora de subir la transmisión porque pues obviamente no tienes el espacio suficiente ya que el carro está ligeramente levantado y también pues no tienes un gato hidráulico que soporte bien la transmisión y no se te mueva y no ande haciendo movimientos indebidos y por eso decir indebido me refiero a que se vaya para un lado para otro como he visto que hay muchos gatos hidráulicos para transmisión entonces es súper rápido pero si lo haces a mano realmente va a ser un poco complicado y si o si necesitas a otra persona de esta manera como ven ya tenemos nuestro cilindro totalmente instalado y ya está listo para ser puesto en la otra parte del motor ahora nos vamos directamente a lo que es el bloque del motor ya colocamos el clutch recuerden poner primero el centrador y luego van a poniendo los tornillos el ajuste es cruzado ya saben si ponen uno arriba pues ponen uno abajo uno en la derecha uno en la izquierda y de esta manera pues van colocando todo ahí y de y pues ya no queda nada más este que hacer que poner todo de vuelta para atrás o sea poner todo en su lugar como estaba ya tienen el vídeo de cómo quitarlo pueden hacerlo de cómo pueden repetirlo digamos en en reversa y le van a ver cómo se pone de vuelta todo y listo ya tenemos centrado nuestro nuestra prensa de todos los tornillos ajustados y pues no queda nada más que poner nuestra transmisión ya saben los tornillos lo vamos a poner cruzados así va a ir el ajuste y primero hacen un apriete ligero y después lo van a apretar bien les voy a investigar los 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 torques de ajuste y probablemente se los ponga ahí en la en la caja de descripción ya saben que si tienen alguna duda en las cual yo les pueda ayudar con todo gusto déjenme sus comentarios en la parte de abajo y les estaré respondiendo lo más pronto posible de antemano muchas gracias a todos por ver este vídeo gracias a la gente que le da like se suscribe ya saben que eso ayuda bastante a uno como creador y pues nos motiva a seguir haciendo más vídeos para ustedes sin más los dejo con estas escenas finales les comento cero falla nos quedó bastante bien el clutch pero no lo volvería a hacer yo la verdad si pagaría a un buen taller para que me lo realicen entonces ya es decisión de ustedes aquí los dejo y nos vemos en un próximo vídeo